Solo en el último año hubo 26 denuncias en el sector del Alto La Paloma, comuna de Portomón, por tala ilegal de bosque nativo, de las cuales 9 terminaron en tribunales, generando multas por más de 1.100 millones de pesos. La región de Los Lagos presenta la mayor tasa de denuncias de este ilícito en todo el país, concentrándose el 65% en la provincia de Yanquihue. En el sector Tehuel de la comuna de Dalcahue, la empresa celular WOM instaló la primera de las antenas 5G destinadas a conectar 366 localidades aisladas de Chile. Ello como parte de los compromisos adquiridos al ganar la licitación de la banda de 700 MHz. En la isla de Chiloé se contempla desplegar 22 antenas. También en Chiloé, en la comuna de Ancud, comenzó la instalación de las primeras 8 cámaras de televigilancia en el marco de un proyecto financiado por la Subsidiaría de Prevención del Delito. La iniciativa contempla la instalación de 18 cámaras y la compra de dos vehículos destinados a patrullajes preventivos. Personas practicando skate en zonas no aptas para este deporte y rayados en diversos puntos son algunos de los daños que ha podido comprobar el Servio en el Parque Costanera, infraestructura que lleva abierta menos de 30 días. Sin embargo, las autoridades resaltan el hecho de que diariamente más de 5.000 personas transitan por el lugar.